Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gracias por seguirnos a traer nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y estamos en este ciclo de conversaciones con el profesor Robert Rodríguez. Especialista en temas deportivos desde el punto de vista técnico. Con experiencia internacional en ello. Conversando sobre la eficacia, la efectividad y qué podemos aprender del deporte en este sentido para nuestras actividades sociales, culturales, comunitarias inclusive. Bueno, hay una gran afinidad, como habíamos comentado antes, sobre las diferencias individuales. Los seres humanos no somos exactamente iguales. Somos o debemos ser iguales ante la ley. Pero en cuanto a nuestras capacidades, nuestras disposiciones, nuestras aptitudes, hay diferencias notables. Y cuando se dirige un equipo deportivo es como dirigir también una orquesta. Una orquesta sinfónica o una orquesta de música popular. De manera tal que tiene que haber un director. Y ese director prácticamente es el líder, el conductor, el que motiva, el que sabe el camino y contagia a los demás. De manera positiva, por supuesto, porque hay líderes de facto negativo, que lo conocemos en la historia y ahora no voy a mencionar. Pero de manera tal que ese líder debe entusiasmar y debe contagiar esa emoción, ese deseo de superación. Cada persona en el fútbol, en el baloncesto, en el béisbol, en la gimnasia, en todo. No todos los individuos que participan, sean damas o sean hombres, tienen las mismas condiciones y los mismos intereses como en una orquesta. Por eso hay el músico que prefiere y le gusta el violín. Hay otro que prefiere los instrumentos de cuerda o cuerda, el violín es de cuerda, pero de viento. O también que prefiere más bien el piano, los instrumentos de percusión. De manera que saber para qué tiene talento cada persona y colocar la posición. Porque hacer lo contrario es poner en fútbol un delantero como defensa. Y sabemos que él no tiene esa capacidad. Él es rápido, él tiene visión, se coloca en el momento oportuno. Pero para la defensa, para el enfrentamiento y para anticipar un ataque, no tiene esa capacidad. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos, en Instagram arroba gerenciaparatodos. ¡Gerencia para todos! AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.